Quédate aquí cerca, aquí o aquí, verás, verás, verás Lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres el alba que yo esté Te miro y el cielo es, si estás aquí cerca de mí La noche se despide ya, se va callada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé Porque eres mi tesoro, porque eres mi encanto bello Te miro y el cielo está sobre los dos Si estás aquí, la noche se va por allá Se va cada vez más Yo sé que sí, que el cielo está sobre los dos Si estás aquí, la noche se va por allá Para amarte más Hasta el final Un cielo para amarte más Hasta el final Tú mueves el mundo Haces que se mueva el viento Y el trigo Y el trigo Haces que se mueva el viento